Hora de levantarse de la cama, hora de levantarse de la cama. Puse el mosquitero por las dudas yo, tengo miedo a los bichos. Hora de levantarse, perdón por mi cara de dormido, pero ahora... Allá está la ruta, adelante. La ruta. Así pasé la noche en este lugar. Gracias totales a levantarme y mirar mis caras de Dios. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este proyecto Vuelta al Mundo. Y acá, en este lugar, en este hospedaje, la tribu, en esta belleza, comenzaba ni más ni menos que el día 998 de este proyecto Vuelta al Mundo. Me invitaban con ese desayuno. No solo me invitaron a dormir en ese lugar, en esa cama, en esas habitaciones, completamente ambientadas como si estuvieses en la selva del Amazonas, en la selva de Colombia. Y como llegué a este lugar, de casualidad pasaba por ahí, por la ruta. La idea era ir a la mano del gigante y pasar la noche ahí arriba. Pero me dijeron que el camino era muy en subida, muy empinado, y ya era tarde para subir. Entonces, entré acá y pregunté si podía acampar, si podía armar mi carpa. Me dijeron, sí, cómo no, armar la carpa y donde quieras, gratuitamente. Pero no solo conforme con eso, me invitaron si quería utilizar una de estas habitaciones. Así que pasé la noche acá, el día 998 del proyecto me despertaba en una de estas habitaciones. Pero enseguida, al levantarme, comencé a subir a donde me fui, ahí, a la mano del gigante. Quería hacer algo especial, algo muy particular, ya que iba a cumplir mil días del proyecto. Mientras te sigo mostrando estas habitaciones, habitaciones las cuales poder reservar vos. Donde en el eco clamping, la tribu, esto queda ahí nomás, en gigante, sobre la ruta 45. Así que nos vamos a ir a otra parte, volvemos, volvemos y vamos a la montaña. Y así llegaba esta montaña, la mano del gigante con deseos de acampar. Otra vez, quería armar mi carpa, pero qué pasó este aquí, bueno. Te dejo que sigas viendo el capítulo y ahí te vas a enterar de todo. No te olvides de suscribirte, de darle like y compartir. Ah, comenta también que también es muy importante. Gracias a todos por estar ahí de otro lado. Yo solo quería acampar nomás. Yo solo quería acampar nomás. Acaba que abrame. Enchufe, la verdad, te podés venir acá con tu pareja. Lucecita. Camita, podés pedir si querés también ambientación. Si venís con una pareja, si venís con un aniversario. Toallitas para abrigarse, sábana, almohada. Y acá lo que tenés es esta vista, mirá. Mirá, 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 en el cielo yo. Estoy metiendo así. Ahora es el atardecer. Te voy a mostrar de vuelta por acá afuera. Es el atardecer. Acá tenés una mesa, perdón, pero está desarmada. Con todo banano acá. Planta de banano. La mano está allá atrás. Allá está la represa. El sol metiéndose ahí. Va a caer atrás de la montaña. No lo puedo creer. Estoy agradecido absoluto. No entiendo por qué. Yo vine para acampar y me dicen, quédate acá, disfrutá esto. Y así, la verdad, lo agarré, lo acepté. No entiendo por qué. Estoy agradecido. No entiendo por qué. Música Pichu Y mirás todo, con esta vista Esta belleza Sentadito acá, tranquilo Después te levantás Después hay la balancenita acá y si te querés bañar con esta vista, si no querés esta vista cerramos la cortina para no tener esa vida pero mejor bañarse así, así con las manos y vamos a caminar por la mano vamos a ir a caminar con bruces, a la noche cerró a comer acá, ah mirá, tienes para observar acá supongo que te subiste, caminas por acá, te sacas la foto y acá está la famosa mano, una de las manos, está la más, un poquito más alta allá dice la mano, mirá, también te podés subir ahí a las letras acá te podés subir a esta mano mirá lo que se está visto, ahí se ve todo gigante, esa es toda la ruta después voy a tomar toda esa ruta para ir para Neiva, hay otra mano también y todo esto están arreglando todo, están dejando todo nuevo, allá hay cabañas también si quieres pasar la noche ahí en las cabañas y así es este lugar, así es todo este lugar acá hay lugares para tomar algo, ya sentaste tranquilo, descansado, relajado acá está el cartel este es el deslizadero, de acá te podés tirar de acá te tirás el deslizador directo hacia abajo, al abismo siempre rodeado este lugar de, mirá, cafetal mirá ese café y esos plátanos todo alrededor con estas lindas vistas te tirás de ese deslizador acá está la casita deslizador y así es la vista de acá arriba, de estas mallas del atrapazoño desde acá te podés acostar relajar acá acá te podés sacar unas fotitos como estas ahí en el atrapazoño y y y y ¡Gracias! Ahí termina el deslizador. Allá hay la tienda Los Recuerdos. Acá hay una ladería. Y como dije, servicios en todo el lugar, en todo el mirador. Estamos en algo especial. Estoy en algo especial. Cumplo mil días de viaje. Mil días del proyecto Vuelta al Mundo. Y algo tenemos que hacer. Algo distinto hay que hacer. Y estamos acá en este lugar. ¿En qué lugar estoy? Huilandia. Acá me invitaron. Acá está el buen hombre, su nombre. Carlos. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí, con muchísimo gusto. ¿Dónde pueden venir a hacer esta actividad? Gigante Huila. Estamos aquí huicados en el municipio del departamento del Huila. Exactamente en el municipio de Gigante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y acá estamos preparando y de acá nos vamos a tirar. ¡Ahhh! Mil días del proyecto Vuelta al Mundo. ¿Quién iba a decir que iba a estar mil días? Y anda a saber cuánto falta. Recién está comenzando. Nos vamos a volar. Fuerte, 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 fuerte. Sigue, sigue, sigue. Y ya está. Y ya. Acá estamos fetejando los mil días. Coduac. Y ya. ¡Gracias! Y así con el sol medio tímido ahí, que salió y abierta a mí, así me voy a despedir a este lugar. Así me despido de este lugar que me estuvo custodiando. ¡Qué linda vista! Bueno amigos, acá en ruta, kilómetro 35 de la ruta 45. Me separan algo de 30 kilómetros de Ovo, que es donde quiero llegar hoy. Y allá arriba de esa montaña ya estuve. Ahí adelante, ahí arriba, a ver si podemos ver algo de acá. A ver, a ver, ah, ahí está. Ahí donde dice el parapente, ahí, justo ahí, ahí se sale con el parapente, esa la pista. Y acá arriba, exactamente ahí está la mano, ahí en el centro del teléfono. Exactamente ahí, en el centro de la pantalla, está la mano con las dos banderas flameando. Solamente 6 kilómetros, va a llegar ahí arriba, algo de 700 metros de subida. 700 metros más, Dios. Bueno, acá vamos a ver, acá supuestamente me toca un plano con una subida grande que cuando llego a los altares. Vamos a ver si es verdad. No, no, no. No, no, no. mil días de viaje mientras me toca esta subida caminando voy a charlar un poco mil días de viaje mil días de ese 18 de diciembre ahí del 2021 saliendo con la media naranja con la toyota y gas a dar la vuelta al mundo y acá andamos como recién empezando como digo yo Colombia o sea solo que son nueve países creo he conocido diez pero uno es república dominicana que lógicamente no fui todavía en este proyecto fui anteriormente así que acá andamos recorriendo Colombia día mil del proyecto un mes en Colombia también hoy cumplo un mes adentro de Colombia ufff que me regaló Colombia ni hablar no ni puedo enumerar lo que me regaló Colombia estos mil días de gente bueno ni hablar lo más importante el viaje aparte de los hermosos lugares hermosísimos lugares que conozco me di el placer de andar disfrutarlos con tiempo gente en todos lados personas de calidad compartí tiempo de calidad con mucha gente la verdad súper súper agradecido también en kilómetros serán algo de así sin exagerar en total serán algo de ciento cincuenta mil kilómetros en total con la camioneta y algo que anduve en bicicleta un poco todavía lo de bicicleta algo anduve en bicicleta en ecuador un mes y ahora llevo un mes acá en en Colombia en la Colombia locombia como dice el amigo mi amigo Gavino locombia dice esto es una locura este país una hermosura total que chimba parce que chimba bacano chévere que le podemos decir a Colombia acá estoy viendo la represa a mi costado montañas a mi lado tractomulas acá son las tractomulas pasando tractomulas ahora estoy haciendo una linda bajadita así que por eso te puedo hablar espero no haya aburrido con todo este parafernalia y sigas disfrutando este video del día de hoy este capítulo de los mil días que pasa Marito tenes calor mucho sol no? acá estamos en ruta lindas vistas tiene acá la represa mirá ya hay un puente no se donde va ahí para la represa así que muy bonito puente y ahí tenemos la represa y ahí tenemos la represa qué bonito qué bonito guau mira la bajada que viene guau que viene ay, ay, ay Se movió todo acá No me deja pasar ese semi Por favor, ese extracto mula Pase mijo, pase Acá en estas curvas Siempre hay que tener cuidado Acá en Colombia Camiones muy grandes, curvas muy cerradas O muy pendientes Y el camión utiliza toda la ruta prácticamente Sí o sí, acá le dicen La tomula Utiliza toda la ruta porque no No tiene otra forma Kilómetro 43 Kilómetro 43 De la ruta 45, tramo 05 Me parece que me equivoqué hoy, ¿no? Estuvimos bajando, una linda bajada en caracol Acá están parece haciendo obras, parece que van a ensanchar Por lo menos las partes de las curvas parece que van a ensanchar Claro, son muy peligrosos La subida los camiones necesitan utilizar, te repito, toda la ruta Siempre hay que tener cuidado Colombia es lo más común, lo más normal es encontrarse camiones subiendo en contramano En la curva Siempre prestar atención, siempre, mi gente, siempre Los que viven acá ya conocen Acá me voy a quedar hoy, me parece ¿Qué es? En ovo Tranquilino, tranquilino Así andamos Así andamos Acá el día de hoy ¡Hace un calor! ¡Un sol! Hay que salir a las 5 de la mañana Me voy a poner algo de manga larga Me parece porque... En realidad ya estoy cerca de ovo Me voy a quedar en ovo, bueno Con este sol Con este sol No se puede andar en robo ¿Qué puedo hacer? ¡Qué sol! ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante la mano! ¡Oh, eh, oh! El que quiera viajar por el mundo El que quiera Suscribite a Tony Like ¡Uy! Mirá cómo se mueve esa cámara, por Dios Suscribite a Tony Like ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! Hace un calor en las 10 de la mañana Imagina una ruta esta a las 12 Una al medio día Acá estoy en el mirador Dice de la represa de Betaña Allá Sigue la ruta por ahí Ahora voy a bajar ¡Ah! Baja un montón Baja, baja Ahora vamos para abajo Vamos a ir por allá Vamos a ir por allá Vamos a ir por allá Mirá Allá Una represa Mirá, agua allá Bueno Bueno Así es este mirador acá La represa Y allá también está la ruta Ahí está la estación de servicio Ahí está la estación de servicio Ahí está la estación de servicio Acá hay un compresor que hace un ruido tremendo ahí enfrente No sé qué va a salir todo el ruido en el video Bueno, acá estamos descansando un poco Tenemos un cuito bien fresco Tenemos el primerito que ya lo comí casi todo Y el segundo Y el segundo Esta es una paradita que hicimos acá en Ovo En Ovo Vamos a comer algo Pero después me parece me va a quedar descansando acá en Ovo Hasta que baje un poco el sol Y capaz que avance unos kilómetros más Voy a comer Y después veo Sí, qué hago Capaz que me quedo a esperar que baje un poco el sol Y salgo a la ruta de vuelta O capaz que me quedo a dormir acá Y salgo mañana bien temprano Bueno, la verdad que hay un sol en la ruta Hay un sol tremendo Con permiso Buen provecho, mi gente Acá estoy en la plaza esta En la plaza para mí es plaza Pero bueno, acá en Colombia es parque En el parque acá de Ovo En el parque principal Allá hay todo lugares para comer Mirá, no sabía que tenía tanto Si no venía capaz que un poquito más para acá Y allá podés comprar dasaschiras Podés comprar dulces Podés comprar todo lo que quieras Ahí están ahí sobre la ruta Ofreciendo todo el tiempo Y ahí está la iglesia Como siempre Acá me compré Una bandejita de esta Me compré De quesadilla Quesadilla Y este es el quesillo en hoja En hoja este Solo queso Y este que tiene adentro Bocadillo por dentro Bocadillo Este pagué a cuánto? A siete mil A siete mil Y este estaba? A siete también A siete también Perfecto Y me compré acá una chira Chira Gracias mi amigo Su nombre? Tu man Felipe Cuellar Muchas gracias Muy amable Que tenga buenas tardes Y acá me compré Mirá Acá voy a comer Vamos a probar este Y la chira ya la probé Pero voy a comer Este también lo probé Me lo voy a comer Me voy a llevar algunos para el camino Para ir comiendo en el camino Acá esta ves? El bocadillo Con este dulcito adentro Que te parece? Acá están todos los puestos sobre la ruta acá En hoja Todos vendiendo Todos los puestos Vamos a salir a la ruta despacito Voy a ir andando por esta ruta Tranquilis Tranquilis No debe hacer 30 Y así fue que llegué a Campo Alegre Acá los chicos jugando a la pelota Así llegué a Campo Alegre 21 kilómetros Más o menos una hora tardé desde Ovo Y acá estoy en este parque de Campo Alegre Voy a seguir un poco más Me recomendaron llegar hasta un Termal de Ribera Acá está la bici Una hora nomás La verdad estoy re contento Directo Pedaleé, 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 pedaleé Todo el tiempo pedaleando Algunas subidas Bajaditas, subidas, bajaditas Plano Muy contento 21 kilómetros pedaleando Una horita Y llegué a Campo Alegre Campo Alegre es la capital Porque hablo así, no? La capital arrocera Del departamento de Huila Y ahí están haciendo Mirá, la iglesia la están remodelando todas Como muchas iglesias de acá de Colombia Acá hay todo, de submercados Hay de todo acá alrededor de la plaza Es bastante grande Campo Alegre No sabía que era tan grande Y allá está la estación de policía Y acá hay un evento Que no sé de qué se trata La verdad que iba a ir a preguntar Pero quiero salir a seguir pedaleando Porque hoy, que cumplo Los mil días de viaje Y el mes en Colombia Va a ser el día que más pedaleé Agradecido totalmente Voy entrando en estado Voy de a poquito Me voy adaptando a andar Así que Vamos con todo por eso A ver si llego a esas termales A dormir ahí esta noche Venía también Venía también Pinche Pinche Y encima acá hay una de humo Por todos lados Se está incendiando la montaña por allá Y allá está cayendo la aterdecer Y acá también se está incendiando la montaña Allá atrás hay un humo terrible Un olor a quemado ahí Pero bueno Pero bueno vamos a ver Mirá lo que hice La monté La apoyé ahí arriba Y entonces quedó la rueda en el aire Así que vamos a ver lo más rápido que se pueda Cambiar Un pequeño alambrito la encontré Pero mirá como está Ya quiere cambio Ya la voy a tener que cambiar Igual primer pinchadura Un mes en En Colombia Primer pinchadura Pero bueno Evidentemente voy a tener que cambiar ya esto Mirá como quedó la bici en el aire Y espero poderla armar ahora La de atrás siempre se me complica A mí después para colocarla Vamos a ver Y se me está viniendo ya la noche Puede ser que se me pinche justo ahora Ni siquiera te puedo hacer un video Ahí está la que saqué Y acá está la que voy a poner Pero bueno ahí está colocada Acá está la pinchada El humo que hay acá es Impresionante el humo de acá Bueno vamos a ver Esperemos llegar de noche De noche De día Increíble Increíble Venía un día espectacular Con muchos kilómetros Y se vino la pinchadura última hora Pues si no No venía hasta acá Me quedaba Pero bueno Se pinchó justo que estaba haciendo el último tramo Allá está cayendo la tarde Acá tenemos ya las luces Y ahora le metemos el casco arriba Mirá la luz Mirá la luz Se me hizo de noche Mirá el incendio allá Mirá ¿Lo ves? Terrible incendio Tremendo Mirá Toda la montaña Toda la montaña quemándose Toda la montaña quemándose Toda la montaña quemándose O sea que los autos pagan once mil Tres dólares Tres por cuatro dos De casi tres dólares ¿Qué te parece? No lo puedo creer que esté andando de noche Yo Por estas rutas Pero bueno En cualquier momento llegaré Con tranquilidad Con paciencia Hay que me dice ahí la Le iba a preguntar la policía Acá pasamos lo ¡Qué lindo! No pagas Tres dolaritos menos O tres dolaritos más Bueno Acá estoy Mirá Hay ciclovía Al lado de la ruta Y está todo iluminado Así que suerte Pero iba a seguir Pero ¿Qué pasa? Hoy conocí Una persona De este lugar Que vive acá en este lugar Y él me invitó a dormir Ahí Para que acampen O en la casa O en la finca No le entendí bien La cosa que recién hablé Que estaba acá Y yo le dije Pasame la ubicación Que yo sigo hasta tu casa O hasta donde quiera Y me dice No, no, no Ahora te voy a buscar Quedate quieto ahí Para que prenda la linterna Si no no me va a encontrar Tengo que tener la linterna prendida Y me dijo Quedate ahí Que ahora te voy a buscar Así que Acá me estoy Estoy esperando Que siga esta persona Y vamos a ver Donde pasamos la noche hoy Donde terminamos El día 1000 Del proyecto El día 1000 Anduve 71 kilómetros Para que esto Esto vale la pena decírtelo Con la luz apagada El día de hoy Anduve 71 kilómetros Montado en la bici Y podía seguir los 5 que faltan Acá viene todo subiendo Pero muy lento Perdón Se me prende la linterna Cuando me acerco Se prende la linterna Acá podía seguir tranquilamente Pero bueno Vamos a esperar a esta persona 71 kilómetros en bici No lo puedo No lo puedo creer Entre chuchun Chuchun Alguna subida Bajada, subida, bajada Subida, bajada 71 kilómetros Total con ese descanso Que me mandé ahí Estoy todo abrigado por el sol Tapado de todos lados Ahora no hay sol Podría sacar algo Porque hace un calor acá Vamos a prender la linterna Para que me vea este hombre Rivera es lo que no me salía Rivera Es lo que no me salía Acá estoy Mañana vamos a ver si vamos a conocer las termas O si ya seguimos para Neiva Vamos a ver Acá llegó la camioneta Ahora qué va a suceder Ahí viene Andrés Qué será Qué será Me van a secuestrar seguro Bueno acá estamos En la camioneta No eran 4 Eran más kilómetros Y era mucha subida Después más adelante Me dijo Por eso me vino a buscar Así que bueno Hoy 71 kilómetros Nada más En realidad son 73 Porque la subida también Al gigante Vengo de arriba del todo Pero bueno Tengamos en cuenta Que los primeros 6 Eran bajada Todo bajada, bajada Así que Acá estamos El día de hoy Así estamos terminando El día 1000 Del Proyecto Vuelta al Bulto A ver Pasa con esto Vas a dar un panito Pero te vamos a ver Bueno acá llegamos a la plaza de Al Parque de Rivera Ahí está la iglesia Y ahora vamos a comprar algo para comer Y capaz que algo para comer Vamos a ver que sucede Acá está Andrés Andrés, perdón la molestia y gracias No, por todo gusto Bueno, como podía terminar Como podía terminar el día de hoy Mirá donde terminé Arranqué la mañana ahí en la mano del gigante Y mirá donde terminé el día de hoy Yo no lo puedo creer Todo porque me puse a charlar con una persona Ahí mientras comía Y acá estoy En este momento Bueno, y acá tenemos baños Y vamos a ir a la piscina Así estamos hoy terminando Los mil días del proyecto Vuelta al Mundo El día Mil del proyecto ¿Qué te parece? Así es la cosa Acá la piscina Ya me voy a meter el chorro Y acá está la piscina 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 Bueno, ya descansamos Aquí, arrancando el día Aquí, arrancando el día Acá estoy en el parque de Rivera Dice que está casi a 2000 metros sobre nivel del mar Mirá lo que podés tomar ahí El refrescante jugo de cholupa Y café Y una gran variedad de vinos Ah, mirá, vinos artesanales Es lo que me contaba ayer Andrés Así que acá estoy, en este municipio de Rivera En este parque Esta es la iglesia Ahí dice Aquí nació José Eustacio Rivera Y acá está La bella bicicleta Y Marito, esperando Marito al sol No le puse protector a Marito Así que ahora nos vamos a ir No, me voy a esperar que baje el sol Y voy a ver si hoy me puedo ir hasta Neiva Y puedo descansar en Neiva Pero me voy a quedar acá Editando algún video Y después voy a salir a la ruta Cuando esté más Más tranquilo el sol Salud Antes de salir Una comidita Un bróster Con arrocito, papa, ensalada Y un juguito Bueno, vamos a ir a la ruta Una por ahí arriba Con la última luz Que queda de día Llegué acá Neiva Bienvenidos a Neiva Con la última luz Que quedaba del día Una hora tardé De ahí donde estaba Lo que pasa es que tardé en salir Porque quería subir un video De YouTube Por suerte lo subí Y directo salí para acá Así que tardé una horita En llegar a Neiva Gracias por ver el video Gracias.